¿Qué pasaría si comieras vegetales todos los días? Bueno, déjame decirte que tu cuerpo te lo va a agradecer de muchas maneras. Primero, los vegetales son como un combo completo de nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, todo lo que necesitas para que tu cuerpo funcione de maravilla. Comerlos a diario te ayudará a sentirte más ligero, ya que la fibra mejora tu digestión y mantiene tu estómago feliz. Además, incluir vegetales en tu dieta diaria fortalece tu sistema inmunológico. Las vitaminas C, A y el zinc que contienen son clave para que te defiendas de esos resfriados y malestares comunes. Así que imagina estar más protegido solo por comer algo tan delicioso y natural. Es como un escudo natural para tu cuerpo. Otro beneficio que muchos pasan por alto es que comer vegetales ayuda a mantener la piel más saludable. Gracias a su alto contenido de antioxidantes, te ayudan a combatir el envejecimiento prematuro, manteniendo tu piel fresca, brillante y libre de impurezas. Lo notarás en poco tiempo si haces del brócoli, las espinacas o las zanahorias tus aliados diarios. Y por último, te sientes con más energía. Los vegetales son bajos en calorías pero llenos de nutrientes, lo que significa que te dan esa energía duradera que necesitas para enfrentar el día sin sentirte pesado o cansado. Comer vegetales a diario es el mejor truco para mantenerte activo, saludable y de buen ánimo. Así que no los dejes fuera de tu plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!